Ministerio del Interior Luego de 10 días, hoy 11 días de intenso trabajo policial, realizando labores de rescate y brindando seguridad en las zonas afectadas, es justo y necesario el respectivo relevo de nuestros compañeros y son ustedes quienes tienen el honor más grande que pueda tener una persona que es velar por la vida y la seguridad de nuestros hermanos de la provincia de Manaví. La labor que ustedes van a cumplir deberá ser igual o mayor a la del personal que van a relevar. Durante estos días, la labor policial en las zonas afectadas ha sido de gran ayuda. Existen reportes y noticias a nivel local, nacional e internacional del enorme profesionalismo y la calidad humana mostrada por nuestros policías, quienes se convirtieron en verdaderos héroes anónimos, ya que muchos desconocen que ellos tuvieron la oportunidad de rescatar varias vidas humanas de entre los escombros, de ayudar a cientos de heridos y de consolar en la mitad de la tragedia a niños, mujeres y ancianos. Les deseamos la mejor de las suertes. Ustedes no van a relevar a otros compañeros policías nacionales en Manaví o Mineral. Ustedes van a relevar la esperanza, van a relevar la seguridad, van a relevar la garantía del bien común en zonas que han sido afectadas por un desastre natural. Ustedes no van equipados de ropa, de utensilios de limpieza. Ustedes van equipados de amor, de pasión por una profesión tan digna como la es la de la Policía Nacional.